¡Despacito! ¡Ay! ¡Fonsi! ¡Diguá! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Hey! ¡Sí! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Diguá! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy ¡Oh! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Oh yeah! Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Despacito! Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Despacito! Quiero resumirte a besos despacito Afirmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tus manuscritos ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero quemar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos ¡Favoritos, favoritos, baby! Deja que sube pasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos ¡Oh, oh, oh! ¡Que olvides que te diga! Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están digándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Tengo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desunarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Yo cerré en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ser ganar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby